Flander aranjas agrias Ingredientes 2 tazas de jugo de naranjas agrias 8 claras de huevo batidas a punto de nieve 8 yemas de huevo batidas 1 libra de azúcar 2 cucharaditas de fécula de maíz Preparación En un recipiente a la medida deberás verter el jugo de naranja junto con la mezcla de fécula de maíz y el azúcar. Luego cocina a fuego mientras revuelves hasta que hierva. Llegando a este punto deberás quitar el fuego y quitar la espuma sobrante. A las claras batidas debes incorporarle las yemas y continuar batiendo. Durante la realización de este proceso, de forma progresiva, se le mezcla el almíbar poco a poco con movimientos circulantes y envolventes. En un molde, enmantequillado, vierte toda la mezcla y lleva a un horno precalentado a 300 grados durante 20 minutos. O puedes cocinar al baño de María durante 30 minutos. Deja enfriar y desmolda tu mezcla. Luego de esto, guarda tu preparación en el refrigerador durante una hora. Esto sabe a mi tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!